No hay que hacerlo ni que nadie No... Ahí esta comiendo una roba. Si, Regulado tiene que bajar. Esta cañido. Regulado... Hay que desear a parar... ¡Ahí! ¡Para, ahí! ¡Para! ¡Para, para arriba! ¡Jeje, allá arriba! ¡Ahora sí! No, no sube que comience nada. ¡Gol! 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 No se le fue a parar. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Tienes que mandarle un poquito para atrás! ¿Y con qué? ¡Vamos a llevarla entre todo!